Muy buenas tardes a todos los presentes, señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pudaro, legisladores nacionales, provinciales, funcionarios regionales, municipales, fuerzas armadas y de seguridad, presidente de mandato cumplido de la Sociedad de Rural de Reconquista, integrantes de la Atención Juvenil, instituciones y empresas amigas, invitados especiales, medios de prensa, público en general, le damos una especial bienvenida. Una vez más, cuento con el honor de presidir esta institución en una nueva edición de la Expo Rural, la 88ª, evento que sintetiza el gran poder de esta buscante región, que a pesar de estar lejos de todo, sin conexión aérea, con rutas obsoletas, tiene un espíritu enorme, una gran resiliencia y en un contexto macroeconómico complejo, decide que la única elección posible es la inversión, y el crecimiento. Muchas gracias a los expositores, tanto a los locales como a los foráneos, empresas, cabañas, instituciones, a sus colaboradores y sus familias que invierten muchos recursos, tiempo y esfuerzos en venir a compartir con la gran familia ruralista y toda la comunidad. Deseamos que se sientan como en su casa y que el año que viene nos sigan orando con su presencia para que esta Expo siga creciendo, sin dudas, una de las más grandes del país. También aquí quiero contarles lo orgulloso que estoy del gran equipo de trabajo responsable de esta exitosa muestra, a la firma consignataria, con su personal, la comisión de Expo de esta sociedad rural, de nuestro personal administrativo y del campo que acompaña, acompañada por la firma comercializadora, hacen todo esto posible. Muchas gracias a ellos. No me voy a exceder demasiado en mi discurso, pero simplemente en unas consideraciones. Vivimos en un año especial con un cambio de gobierno nacional que viene generando revoluciones importantes y necesarias en cuanto al funcionamiento y al objeto del Estado Nacional. Desregulatizaciones, desguroclatizaciones, reducción de aranceles, apertura del mercado, cierre del kiosco, como le gusta decir a nuestro presidente. Somos muy optimistas sobre el futuro de este gobierno, de que estamos convencidos de que vamos por nuevos caminos, pero también creemos que debemos exigir que se devuelva la rentabilidad del sector lo antes posible. Nos piden paciencia, virtud que el productor tiene como ningún otro trabajador, ya que su producción está sujeta a largos tiempos biológicos, sobre todo los ganaderos. Pero debemos ser conscientes que la paciencia no es gratis. Es por ello que somos más y más los productores que quedamos en el camino, sobre todo los más pequeños. También transitamos por un cambio de signo político a nivel provincial, que se enfoca en hacer algunas transformaciones. Maximiliano Pujaro, que nos visitó junto a su equipo y en el sucioso calzado caminando entre los animales muertos por el campo, que es la peor de las sequías que vivimos el año pasado, a él y a sus miembros, que pedimos desde este palco que no abandonen a este norte de Santa Fe. No creo que haya provincia y toda la Argentina que tenga tantas diferencias productivas, que Dios en gracia, demográficas y estructurales dentro de su territorio.